Luz Cómo hacer pa' no quererte Con las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no perder Es contraproducente El deseo que yo siento Cómo satisfacerlo Me consume lentamente ¡Eh! ¡Camilo! Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Cucoo en un rato te uso Voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú Es que no hay nadie como No, 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 no No hay nadie como tú No hay nadie Es que no hay nadie como tú Pedro Capón No hay nadie como tú Conectado como Bluetooth Si me deja, yo soy la aguja y tú Mi muñeca es Bluetooth Yo te quiero pa' mes, ves Si me dicen que c'es, c'es De morir me demuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' la mía Que mis besitos de pronto te sirven de amigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' la mía Que mis besitos de pronto te sirven de amigo Cómo hacer pa' no quererte Con las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no perderte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Y en un rato te busco Y en un rato te busco No hay un sustituto No hay un sustituto No hay un sustituto